bueno chicos entonces empezamos de manera oficial la sesión el día de hoy 1 de noviembre 2019 nuestra primera sesión virtual en la materia de electrónica general vamos entonces a lo siguiente como cuál va a ser nuestra metodología del trabajo en este día yo voy a compartir mi pantalla de mi máquina y ustedes van a poder observar todo lo que yo estoy trabajando en la computadora qué es lo que vamos a ver básicamente vamos a trabajar con el famoso sensor el de ht 11 y el de ht 22 el cual venimos arrastrando desde la anterior clase para que podamos darle una aplicación no sé si pueden ver en este instante en mi pantalla sí sí correcto pueden ver es un pdf dice de ht 11 de ht 22 ya a ver antes de ver por acá quienes están en línea conectados por favor los voy a escuchar su nombre completo listo jason otra persona más hola michelle ya estás conectada listo y también tenemos al compañero que no está con micrófono no ya perfecto entonces empezaremos por esta parte si algo no están viéndolo inmediatamente por favor me lo activa su micrófono y me hablan ya o si algún punto no lo están entendiendo inmediatamente del mismo modo no lo activan su micrófono y me hacen la consulta ya vamos a ver entonces a este sensor el de ht 11 y el de h 22 el de ht 22 este es un sensor ojo de temperatura y humedad o sea las dos variables yo las voy a poder medir en un solo dispositivo el de ht 11 es el que lo ven acá el que está de color celestito el que ustedes ya lo tienen me imagino en físico y el de h que 22 es el blanquito el que lo ven acá como trabajan estos módulos vámonos a un pequeño diagrama en bloques este diagrama en bloques representa el trabajo de este sensor y es bien sencillito miren el cada uno de los dos sensores tiene cuatro pines el pin 3 por ende no lo vas a conectar el pin 1 va a ir a veces el pin 4 vera gmd y cuál es el pin que recibe la señal en la cual tú vas a agarrar y la vas a transponer al arduino o sea me explico tú cuando tengas el sensor este sensor de acá tú lo vas a alimentar no es cierto en este caso el pin 1 que vendría a ser este de aquí donde dice que va a ir a veces el pin 4 este de aquí va a ir a tierra y este de acá que es el pin 2 le tendrías que ingresar a donde al famoso arduino a una de las entradas analógicas del arduino porque no te olvides que cuando un sensor está capturando una señal externa es una señal oscilatoria es una señal analógica no es una señal digital no es cierto porque alguien me puede responder 3 pines me puedes mandar una fotito al grupo de whatsapp que también estoy en ambos en ambos estoy revisando lo ahora mismo lo puedes enviar a ver los revisamos y ahí vamos a ir compartiendo el criterio a ver michelle tú cuál tienes del sensor de humedad yo tengo el de 4 vamos a ver vamos a ver la fotito que enviado bueno vámonos a la foto que envió el compañero ahí nos dice claramente no este es uno de tres pines identificaremos la lectura de la fotito que estamos viendo en el grupo de whatsapp el primer el primer el que está al lado del led nos dice gnd el segundo es el data y el tercero es el bcc entonces en tu caso tú dónde llevarías el pin data de nuevo tienes tres pines el primero ya sabes que es gnd el segundo dice data y el tercero dice bcc como lo conectarías en tu caso bueno el primero a tierra el último a bcc y el del medio exacto por eso dice data o sea quiero que me entiendan lo siguiente un sensor de temperatura va a recibir una señal oscilante si aquí nosotros lo vamos a colocar al medio y ahí va a empezar a capturar todo lo que esté a nuestro alrededor se puede decirte que te mida no sé 10 grados centígrados 22 esos grados centígrados que te pines número bueno que es lo mismo no el pin 2 data en ambos va a ir directamente conectado a lo que es el msu y el msu que ese es un micro controlador y ustedes saben que el arduino tiene dentro de sus características un micro controlador cierto se entendió esa parte esto es lo que vamos conectando nosotros al micro controlador está el pin 2 lo vamos a conectar y este es el famoso en nuestro caso arduino hay alguna consulta no todo claro cuáles son las características técnicas ahora vamos viendo y vamos a hacer una comparación tenemos primero el de ht 11 el de ht 11 lo más notable tiene una sensibilidad eso es lo que el término que vamos a trabajar tiene una sensibilidad entre más menos 1 por ciento del estado que va a capturar la variable internamente sin embargo el de ht 22 miren tiene una sensibilidad del 0.5 por ciento les hago la pregunta si tenemos ambos el de ht 11 y el de ht 22 cuál tendría mejor respuesta para capturar este tema tanto de lo que es la temperatura como la humedad cuál es más sensible el primero o el segundo según estos dos parámetros que estamos viendo el primero dice que tiene una sensibilidad de más menos 1 por ciento y el segundo tiene una sensibilidad de más menos 0.5 por ciento cuál sería el mejor perdón el segundo que dice michel están hablando por el chat el segundo no es cierto el segundo mientras tu sensor sea más sensible a la variable que tú vas a capturar del medio ese es el que tienes que trabajar entonces bueno ustedes ya saben en tu caso me mandaste dos fotos los tienes ambos no es cierto puedes hacer un experimento y empezar a trabajar cómo te va a capturar una señal del medio y después haces el cambio con el con el sensor de ht 22 y si te manda los mismos parámetros y ahí vas a hacer una pequeña comparación en torno a lo que es la sensibilidad de este dispositivo hasta aquí hay alguna consulta chicos ninguna chicos se fueron ya entonces seguimos viendo ese intro que tenemos ahora nos vamos a ir tenemos ratito vamos a este pdf dentro de los sensores en este caso el de ht 11 de ht 22 les dije no acá está maneja dos variables está manejando una variable de humedad y otra variable de temperatura también tenemos o sea o bien solamente lo puedes hacer trabajar como temperatura o solamente como humedad ya va a ser eso depende de ustedes ahora bien dentro de esta gama de sensores no sé si alguien estará trabajando con sensores de luminosidad ahí está el código es el bh 17 50 quizás un sensor de movimiento es el hs sr 501 y el último sensor que hemos trabajado se recuerdan antes de estos conflictos sociales que era el de distancia hs sr 04 saber lo que ahora competes es hacer una mezcla de todos estos sensores tenemos que ir trabajando y empezar a ver cuál es la respuesta que tiene en distintos circuitos entonces bueno ahí está un pequeño gráficos de ht 11 seguimos bajando ahora quiero tocar este otro que también es muy utilizado cuando tú haces proyectos de riego que es el sensor fc 28 este sensor fc 28 es como lo están viendo aquí es como una clavija como lo ven acá y tiene una tarjeta no sé si alguien tiene o ha utilizado este sensor no ya porque estoy tocando esto creo que hay un proyecto respecto a lo que es riego automata un automatizado puede ser ya entonces miren cuál es la diferencia entre este sensor fc 28 y el otro sensor que nosotros estamos colocando en consideración este por ejemplo me va a dar parámetros de humedad y temperatura cierto humedad y temperatura su respuesta dice que es de más menos 1 por ciento y del de ht 22 la sensibilidad desde más menos 0.5 por ciento pero si yo quiero medir en el caso de no sé a ver en el suelo o sea no lo voy a colocar al sensor a este sensor no es aconsejable colocarlo en la tierra o sea a ver me explico en una maceta si yo tengo una maceta a ese sensor de ht 22 no lo puedo colocar dentro la tierra o el abono para que me haga esas esos parámetros entonces a este sensor citó que nosotros lo podamos a trabajar solamente nos sirve para trabajar de forma experimental y puede ser que solo lo trabajes para el tema de la temperatura pero no la humedad solo temperatura si es bien que el sensor te trabaje esas dos variables pero no es aconsejable que te trabajen ambos o sea que si tú tienes esto solamente es lo trabajar el tema de la temperatura y si quieres la humedad si humedad del suelo cambias vas a colocar el sensor fc 28 pero alguien me dirá entonces si no es humedad entonces que humedad me va a medir el de arriba el de arriba te mide la humedad relativa del aire se entiende ahora la diferencia este de acá el de ht 22 o el de ht 11 te mide la temperatura ambiente y la humedad relativa del aire pero si quieres medir la humedad del suelo de la tierra vas a utilizar el sensor fc 28 se entiende la diferencia chicos perfecto entonces ya estamos tocando dos parámetros bueno este sensor fc 28 como trabaja tiene tres pines del mismo modo bcc 5 voltios gnd que es tierra y el acero el acero es como este otro de acá el data el que decíamos o la salida entonces este de acá es donde nosotros vamos a conectar a nuestro ordino y vamos a ir viendo ciertos parámetros ya ahora bien los valores que va a trabajar este sensor de acá el fc 28 van desde cero sumergidos en agua a 1023 en el aire por si acaso ¿qué significa esto? cuando tú vas a trabajar este sensor puedes medir 3 bar 3 estados ¿cuáles son estos 3 estados que tú puedes medir? el como dice acá seco suelo seco semi húmedo y suelo húmedo 3 estados en los cuales yo puedo hacer trabajar a este sensor ¿cómo voy a hacer trabajar ahora en esos 3 estados? con estos parámetros que lo tengo subrayado resaltado con color amarillo este pdf yo se los voy a enviar por si acaso ahora mismo vamos a hacer una pequeña pausita e inmediatamente les voy a enviar todo el material que estamos viendo el día de hoy ¿está bien? entonces este sensor si va a trabajar en los parámetros de cero sumergido en agua a 1023 en el aire ¿qué significa eso? o perdón ¿qué significa eso? que yo a este sensor cuando el suelo esté húmedo tranquilamente los parámetros van a ir contabilizando a partir de 0.1 0.2 1 2 3 4 hasta 1023 datos que tengas tranquilamente el sensor lo puedes sacar del abono o de la tierra o de la maceta y ahí va a trabajar en este parámetro que es 1023 en el aire cuando un suelo está ligeramente húmedo ¿qué valores típicos te podría votar? entre 600 a 700 y un suelo seco tendría que votar entre valores de 800 a 1023 si te vas dando cuenta entonces aquí ya tienes ciertos parámetros parámetros en los cuales nosotros nos podemos basar para hacer ciertos cálculos en arduino ¿se está entendiendo esta parte chicos? sí ya entonces cuando hagan ustedes la programación no se olviden esta parte amarilla considerar si los que van a trabajar con este sensorcito de humedad en suelo tienes que considerar todos estos datos de acá que serían nuevamente voy a repetir cuando mi suelo está ligeramente húmedo o semi húmedo tengo que hacer un cálculo con valores de 600 a 700 si mi suelo está totalmente seco tengo que hacer cálculos entre 800 a 1023 y si mi suelo está húmedo ¿cuál sería mi cálculo? ¿qué parámetros colocaría? de 0 a 600 de 0 a 500 ¿sí? ¿por qué? exacto ¿no? ¿te se dan cuenta? ¿no? de 0 hasta 500 ¿por qué? de 600 ya estamos empezando la lectura para un suelo húmedo entonces con estos datos que nos estamos dando bueno pues yo ya puedo hacer trabajar a este famoso sensor ahora ¿qué es lo interesante de estos sensores? estoy hablando ya en plano general que tú puedes acompañar un módulo que se llama el ADCP el SP8266 no sé si han escuchado sobre ese módulo ¿alguien ha escuchado? el SP8266 ya ya ustedes están en la carrera de sistemas en la carrera de sistemas les están pidiendo proyectos no solamente que trabaje Arduino que me maneje algo ya les están pidiendo que ustedes trabajen en la nube ¿cierto? y estos al trabajar en la nube tú tienes que acompañar ya con estos otros módulos que viene a ser el SP8266 que es un módulo es un módulo como lo ven acá para la automatización que yo puedo colocar digamos voy a utilizar este sensor de humedad en mi abono y en mi celular yo me viajo a Cochabamba y constantemente me llega a los parámetros de cómo está mi tierra si está seca está húmeda está semi húmeda y yo desde Cochabamba desde mi celular directamente puedo hacer un clic y puedo mandar para que se activen las bombas de riego ¿se me está entendiendo ahora cómo trabaja este modulito de aquí el SP8266? sí ¿ya? es como un módulo bluetooth pero con largo rango que se conecta por la nube ya el módulo bluetooth por ejemplo el módulo bluetooth el que van a trabajar seguramente ustedes con app inventor me imagino que van a hacer una aplicación ese módulo bluetooth tiene ciertas características y limitantes una de las características es bueno una de las limitantes es la distancia de acuerdo a la clase ¿no? si han averiguado un poquito hay clase ABC entonces la distancia más larga que tiene es la de 100 metros no puede no puedes sobrepasar los 100 metros sin embargo esta de acá ya no es ya no tiene esa limitante ¿por qué? porque ya trabaja en la nube en la nube de internet por eso les decía el ejemplo yo me voy a Cochabamba y de este Cochabamba puedo ir viendo los parámetros en mi equipo móvil si mi suelo está húmedo seco semi húmedo en el caso de que esté seco yo puedo habilitar un clic en mi celular y en la paz que está mi maceto mi riego o no mi invernadero automáticamente las bombas se van a prender y van a funcionar el tiempo que yo esté parametrizando en su caso de ustedes entonces van a tener que utilizar varios bueno pueden utilizar hay opciones el ESP8266 y el otro módulo que también vamos a ir viendo más adelante otro módulo que también es muy importante es este otro el ESP32 este ESP32 es un ID que también es complemento a sensores y lo pueden ir trabajando ustedes para el tema de sus proyectos por ahora no voy a ver este de acá el ESP8266 ni tampoco voy a ver el ESP32 pero si les voy a dejar ya material para que ustedes vayan profundizando un poco y vayan ampliando su imaginación y creatividad para ver qué es lo que van a realizar en sus proyectos estamos hasta acá hay alguna pregunta sobre el sensor para ya ingresar de lleno ya la codificación porque no hay más que ver ninguna a ver vamos a entrarnos al al grupo espera un notito no hay ninguna dice Jason Cano tampoco no tiene ninguna duda ¿quién más se ha conectado? ya hay cuatro personas ¿quién más se conectó de 100? a Weimar estabas durmiendo seguro Weimar ¿no? ese soy yo dice algo así ya bueno chicos entonces ahí está miren esta es otra forma física de este otro sensor de humedad cuando lo compres en la tienda o bien lo vas a encontrar así o bien lo vas a encontrar como en el otro modelo que te lo estaba mostrando que es este cualquiera de los dos tiene similares características lo único que sí tienen que tomar en cuenta ustedes es cuando se compren un sensor ver el tema de qué sensibilidad tiene para capturar esa variable como agente externo nada más entonces a ver veamos un poquito de este otro de acá a ver miren las características tamaño la temperatura que va que va bueno internamente se va a trabajar a una cierta temperatura 10 grados centígrados y 30 grados centígrados algo muy importante como los reconoce estos sensores como van reconociendo se recuerdan que hicimos en clase una conversión un sensor cuando cuando tiene una lectura de un parámetro ambiente no va a leer los 10 grados centígrados esos 10 grados centígrados o un grado centígrado lo va a convertir en relación de corriente entonces eso es lo que hay que ver también para que ustedes hagan sus pequeñas tablitas por ejemplo el sensor el 1 clásico el LM35 por cada grado centígrado nos bota 10 milivoltios en este caso este sensor de acá por cada grado centígrado te va a botar 20 miliamperios o sea las relaciones en corriente el otro es en voltaje ¿cierto? todas estas características ustedes la pueden descargar ¿de dónde? del datasheet ¿cierto? en el datasheet están todas las características y tienen que empezar a realizar sus proyectos ahí está miren aquí hay una de las aplicaciones yo tengo una maceta y es el experimento que pueden hacer yo tengo una maceta voy a meter el sensor voy a insertarla en la tierra y ahí puedo ir viendo los parámetros y en los tres niveles suelo seco tienes otra maceta suelo semi húmedo otra maceta suelo totalmente húmedo y ahí tendríamos que ver bueno tendríamos que ver una pantalla como estas dependiendo al com que tú le vas a trabajar y nuestra respuesta ¿no? si es confortable o no es confortable los mensajes que nos van a ir mandando básicamente esto es lo que tendrían que hacer ustedes en sus domicilios hasta aquí hay alguna pregunta consulta duda no ¿todo bien? no ya están viendo mi pantalla y todo aquello ¿no? estamos compartiendo ya a Michelle Michelle también entró Michelle está aquí ya que es de Jocelyn debe estar bloqueando la compañera bueno entonces hagamos lo siguiente es 10 de la mañana nos vamos a dar 10 minutos en estos 10 minutos yo les voy a ir subiendo todo el material al grupo ustedes vayan descargándoselo en su computadora y ya van a tener lo que yo voy a hacer que es la codificación ¿les parece? si perfecto ya entonces en 10 minutos regresamos nuevamente nos conectamos y yo voy a ir subiendo todo el material y ustedes se lo van descargando del grupo ¿listo chicos? ya ok ok chicos entonces en 10 minutitos volvemos bueno bueno chicos retomamos ya están nuevamente conectados hola chicos listo entonces retomaremos nuevamente ya se les ha enviado un material que son los pdfs para el tema de estos sensores ahora vayamos a ver una parte aplicativa para que me vayan entendiendo un poquito más ustedes como van a ir trabajando esperen un minutito voy a compartir mi pantalla conmigo 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 ya están viendo mi pantalla perfecto entonces la aplicación ahí está voy a hacer de cuenta que ustedes ya cuentan con este sensor que es de humedad que es entonces lo primero que van a trabajar ustedes tienen una maceta tienen el sensor que es lo que van a hacer ahí está la forma de conexión yo tengo la tarjeta arduino y como les dije el data es donde va a entrar y aquí está miren va a ingresar a una de las entradas analógicas que tiene el arduino cuántas entradas analógicas tenemos de a cero hasta a cinco seis entradas no es cierto entonces acá es donde nosotros vamos a decidir en qué entrada la vamos a colocar una vez que insertes esto miren la conexión es bien sencillita la salida del sensor la vas a ingresar a la entrada analógica ojo estamos haciendo este es un sensor de humedad si quieres hacer el sensor de temperatura del mismo modo no puedes trabajar aquí va a entrar en el a cero que entra de humedad y el dht11 que entra en el a1 entonces ya tienes dos sensores que van a trabajar simultáneamente y vas a tener dos códigos y la alimentación estamos sacando del mismo arduino si se van fijando tenemos gnd y tenemos los voltajes de referencia el código inicial estoy hablando del código inicial para que ustedes puedan experimentar es este para ver si el sensor está trabajando o no este es el código inicial si ven es bien sencillito y con esto qué es lo que yo voy a tener miren vamos a ir viendo esta partecita de acá tengo acá al sensor tengo la parte de la codificación ahí está lo que les mostré hace un instante las conexiones que estamos respetando tanto positivo como negativo van a ingresar para alimentar al sensor todo lo que va a capturar este sensor de nuestra tierra de nuestro suelo va a ir ingresando a la entrada analógica a cero para que sea procesada tenemos lo que es la codificación de arduino el código que les he mostrado es esas cuantas líneas para que nosotros podamos empezar a trabajar con arduino y lo único ahí está lo único que vamos a hacer es cargar al arduino y que tendrías que ir viendo tú o ustedes va a salir ahí un com que van a habilitar y ahí nos tendría que empezar a mostrar estos datos valor del sensor de humedad cuando nosotros insertemos este sensor al abono o a la tierra de la maceta para experimentar van a ver lo que va a pasar en nuestro visor ojo que estamos haciendo una conexión con el puerto com ¿no es cierto? entonces insertamos y van a ver los estados que va a ir parametrizando y lo que vamos a ir viendo en la lectura ahí está nos dice ¿no? el sensor está con humedad entonces ese experimento tendrían que realizarlo ustedes con esas simples líneas para ver si nuestro sensor efectivamente está trabajando o no y los parámetros miren va a ir cambiando constantemente ¿hasta aquí hay alguna consulta? creo que está todo fácil ¿no es cierto? este ya bueno esto de acá ya se los he pasado se los he pasado este tutorial se los voy a pasar igual el videíto enseguida lo que haremos ahora mismo y este videíto más se los pasaré para que ustedes puedan trabajar ojalá que ingrese acá más pesado ahora veremos listo los demás chicos ¿hay alguna consulta? estamos viendo lo básico por si acaso esa es la forma de probar un sensor de humedad si está trabajando correctamente o no ¿alguien tiene alguna consulta por ahí? todo está clarísimo para ya ingresar al código real el código real es donde tú tienes que mostrarme los parámetros o sea que no solamente me va a ir mostrando esos códigos que han visto hace un instante los datos ¿no? 600 700 no a nosotros nos tiene que decir si el suelo está húmedo si el suelo está seco si el suelo está está semi húmedo entonces si el suelo está seco inmediatamente se activan las bombas clic solito se tendría que activar eso ya es la parte fuerte se podría decir de codificación ¿hay alguien que tenga alguna consulta? ¿nadie? bueno entonces como todo está claro vámonos ahora a la codificación fuerte en la codificación fuerte vamos a agarrar este texto que también se los voy a pasar este es un texto muy bueno bueno se titula es las guías de aplicaciones módulos y sensores para arduino entonces aquí tienes todos los módulos que ustedes van a trabajar estos módulos como tú puedes aplicar y lo bueno de este librito es que también te trae las últimas aplicaciones para que tú trabajes en la nube hay muchachos que querían trabajar con app inventors bueno te da un enlace para que puedas ingresar y ver un poco sobre app inventors entonces ese es el contenido pero vámonos directamente a lo que nosotros nos interesa que es el de ht a ver dónde está el fc no no quiere entrar espérenme un minutito ahí está en este caso estoy viendo este no es cierto el yl bueno es otro código yl69 o hl69 entonces acá te dice cómo tú vas a trabajar cómo vas a ingresar miren seco húmedo los parámetros de voltaje que nos tiene que enviar la señal los datos que vamos a trabajar paramétricos son de 0 a 1023 donde tú vas a ir estandarizando en el anterior pdf ya lo tenía en eso el proyecto que van a hacer en su domicilio sería este de acá con dos leds el código que van a trabajar es este de acá lo único que yo voy a hacer aquí es insertar todo este código que ahorita también se los voy a pasar el código ya hechito para que ustedes directamente lo carguen al arduino y vean qué es lo que está pasando entonces analizaremos un poco de este código este es el código grande el cual van a trabajar ustedes para ver los parámetros de este sensor bueno primero tenemos qué significa in right pin a 0 in grid led a 6 in red led 7 a ver chicos despierten un poquito y me dicen qué significa esta parte que estoy pintando si quieren me pueden responder por a nuestro grupo de whatsapp también o si no activan su micrófono y me responden nadie lo siento tengo micrófono soy pobre dice listo son los valores que los daremos a los leds correcto son las entradas no es cierto que nosotros vamos a ir trabajando ya correcto entonces esto nosotros ya entendemos estamos estamos indicando que nuestra variable si va a ser de tipo entero y estamos indicando aquí qué pines vamos a ir trabajando de nuestro arduino los valores que vamos a trabajar van a ser el valor máximo de testeo es entre 800 y es un valor entero empezamos el void setup con un bucle para que empiece la codificación entonces como ya he declarado aquí las variables directamente voy a llamar a los nombres en este caso al write pin que es la entrada a cero entonces le digo pin mode write pin es mi entrada y aquí le digo los demás tanto el led de verde como el led rojo son mis salidas entonces acá estoy dándole la escritura digital write que me escriba los niveles bajo load digital write para el led rojo que me escribe el nivel bajo a partir de una lectura que vamos a tener y el serial beijing que es 9600 baudios esto ya saben ustedes que no van a cambiar esto es para que nuestro arduino trabaje de forma correcta el void loop tenemos entonces el ingreso que constantemente va a ir haciendo reconociéndonos lee no lee lee no lee lee no lee entonces acá que nos dice vamos a ver de forma al sensor el valor del sensor que sea igual a una escritura analógica y a esto le vamos a llamar a nuestra primera variable que hemos declarado que es el write pin entonces al write pin luego le decimos que ingrese la lectura mediante comunicación serial de quien del valor del sensor la condicionante si el sensor tiene un valor menor al que le hemos dado nosotros cuanto era este valor era de 800 entonces que me va a hacer me tiene que mostrar primero me va a aprender el led perdón me va a el led rojo se me apaga y el led verde se me enciende me va a mandar un dato 0 y aquí me manda un dato 1 y el mensaje aquí ustedes le van a colocar en español aquí le puedes colocar que la tierra está húmeda por no que vas a colocar al revés en este caso el led rojo se me va va a tener un estado 1 y el led verde va a tener un estado 0 y aquí le colocas que el suelo está seco le vas a dar un delay de 500 y lo haces correr lo cargas y bueno el proyecto te debería dar bajo estos dos parámetros que nos está mostrando el ejemplo lo único que estamos trabajando aquí ojo cuando existe humedad si el volte bueno uno de los leds nos tiene que mostrar estado 0 y el otro led nos va a mostrar estado lógico 1 y cuando existe que las que la maceta está seca la tierra de la maceta esté seca se van a invertir se van a invertir los datos que tenemos en nuestro led si se han dado cuenta hasta aquí solamente es interpretación del código y el código está igual sumamente sencillo hay alguna consulta que tengan respecto al código no ninguna está bastante claro dice ahí los compañeros perfecto entonces seguiré tocando este libro que es muy interesante para ustedes también se los voy a enviar ahora mismo este librito miren fuera de estos sensores que nosotros tenemos acá vamos a ir ahora a una de las aplicaciones que era del DHT11 aquí está el DHT11 y el DHT22 cuál es el experimento que vas a hacer para que funcione este señor de acá algo muy interesante por favor que me vas a conectar una resistencia esta resistencia es de qué valor pero vamos a ir viendo por ahí se han olvidado chicos de qué valor es esa resistencia nada nos responde 10k 10k ahí voy a volver a mostrar café negro naranja parece rojo pero es naranja 10k van a colocarme sí o sí esta resistencia jóvenes ¿por qué? este sensor si miren a ver vamos a hacer la interpretación tienes tierra tienes BCC que está alimentando directamente y la señal miren la señal que me está votando me está generando este sensor va a ir conectada al pin 2 pero esta señal que está conectada en el pin 2 del arduino la van a conectar con una resistencia de 10k y esta resistencia de 10k se está conectando a BCC ¿por qué? porque necesitamos ver que los parámetros a diferencia del otro que iba en la entrada analógica aquí lo tendremos lo tenemos que volver ya un poco más cuantificada la señal en parámetros digitales vale decir en ceros y unos por eso es que está entrando acá a esta entrada de aquí porque nótese miren esto es el canal de las entradas analógicas y este es el canal de las entradas digitales al hacer esta posición con la resistencia yo estoy parametrizando estos valores y estoy haciendo como un divisor se podría decir de tensión para que me parametrice y me coloque rangos entre 0 5 y con eso yo puedo tratar de ver si el sensor me está dando buena lectura o me está dando mala lectura ¿cuál es la otra conexión? se elimina esto todo esto de acá lo van a eliminar y de aquí directamente pueden conectar ustedes como les decía a una de las entradas ahí es otra cosa porque ahí ya me está dando parámetros de lectura analógicas igual que la anterior y voy trabajando con todas sus características técnicas ¿se entiende esos dos modos de trabajo que va a tener este sensorcito el DHT11? ¿o hay alguna consulta para ir directamente al código? listo seguimos entonces el código algo muy importante librerías hemos descargado no recuerdo cuál versión están trabajando ustedes la 8.6 7 del arduino ¿con qué versión están trabajando? 1.8.9 ah perdón 1.8.9 correcto entonces necesito que verifiquen si tiene la librería del DHT11 si no tiene la librería del sensor que ustedes van a utilizar no solamente puede ser el DHT11 puede ser el DHT22 el Y26 el FC28 cualquier sensor si no consta con la librería entonces tienes que descargar la librería de internet sí o sí ese es un requisito para que te trabaje con los sensores vamos a ver quién se está conectando esperemos un ratito alguien ha activado Jason tú estás activado tu micrófono se activó sí está activo ya ahí está el 8 el 10 ¿quién tiene el 1.18.10? Jorge se ha equivocado a la descripción ya entonces un requisito jóvenes para empezar a trabajar con los sensores es que revisen el tema de las librerías si no está la librería en la versión que han descargado tienen que trabajar con internet se la descargan la librería de internet pero lo bueno de este libro que es que le vas a hacer un clic acá miren yo le voy a hacer un clic está en pdf ¿no? le hago un clic y automáticamente me va a botar a lo que es la librería del arduino y esa librería del arduino ustedes ya la pueden descargar y la pueden bueno cargar a lo que es el software el ID del arduino una vez hecho ese trabajo directamente ya la vas a llamar a la librería como están viendo acá numeral include dht.h ya estoy llamando a la librería y en la librería se supone que están todos los parámetros ¿no? ¿dónde voy a ingresar? aquí está ¿no? estoy definiendo que voy a ingresar al pin número 2 a la entrada digital para este experimento que vamos a hacer no te olvides ¿qué más? seguimos vamos a ingresar directamente con el aquí está ¿no? parte de la librería como tienes que llamar dht dht bueno dht mayúscula espacio dht minúscula abrimos paréntesis y estás declarando ¿no? que va a ingresar un pin y que vas a leer ciertos parámetros en el sensor esto de acá ustedes ya lo saben trabajar y nuevamente no vamos a tener la comunicación de testeo este es el mensaje que tú le vas a colocar puedes hacer un cambio te está diciendo que tú vas a empezar a testear una vez que hagas eso tenemos un boil loop boil loop constantemente me va a ir dando los parámetros ¿está lento? ¿no está lento? ¿está húmedo? ¿no está húmedo? ¿hay temperatura? ¿no hay temperatura? como este es un sensor de dos parámetros entonces nótese lo siguiente miren dentro de su librería ya está pues lo que es la humedad y ya está también la temperatura lo único que yo voy a hacer es que me dé estos dos parámetros tanto de la humedad como de la temperatura pero con una con un intervalo de escala de dos segundos o sea me lee humedad me lee temperatura me lee 1, 2 me lee temperatura me lee 1, 2 me lee temperatura constantemente se van a ir intercalando estos dos datos para que no haya un curso de lectura eso es lo que me está diciendo aquí ah y ojo los datos que me va a ir parametrizando son de tipo flotantes ¿y qué significa un dato de tipo float? chicos ¿qué significa una lectura de una variable de tipo float? a ver voy a entrarme al grupo ahí está a ver ¿quién me responde? ya vamos a acabar la clase ¿quién me responde? ¿qué significa de tipo float? Jorge registra valores no enteros ¿alguien más? los demás se han dormido está soñando en su casita bueno a ver ¿dónde está Michelle? Brian si no me equivoco acepta valores no enteros con decimales ¿alguien más? ¿qué es de Michelle? no sé un rato estaba medio rayado todo y se ha perdido su conexión wow bueno básicamente ¿qué son los datos de tipo float? los datos de tipo float se lo pueden utilizar tanto para representar números decimales como para representar números enteros en órdenes de magnitudes grandes no te olvides que cuando tú vas a leer un parámetro de una lectura constantemente te van a ir mandando ¿no? 100 200 300 10.2 4.8 4.56 entonces nuestro código que vamos a colocar acá en el arduino tiene que estar pues apto para que constantemente me vaya leyendo esos datos es por eso que le vamos a utilizar la lectura de tipo float acá ¿qué vamos a trabajar? del mismo modo son los mensajes que yo voy a trabajar en el sensor ¿sí? estamos volviendo a repetir y esto es muy interesante ¿por qué? porque aquí en toda esta parte de la codificación es donde yo le voy a ir dando y le voy a ir diciendo constantemente que me vaya escribiendo los datos ah me va a escribir los datos de humedad me va a escribir los datos de temperatura y ojo los datos de temperatura en qué quiero que me muestre en grados centígrados y en grados Fahrenheit entonces yo le estoy dando estos datos cómo quiero que trabaje este sensor una vez que tengas eso básicamente te va a mostrar una lectura en la pantalla donde ustedes podrían ver algo similar a esto entonces lo van a habilitar el COM de salida y tendría que darles miren la humedad me va a ir botando 75.00 77.00 78.00 etcétera y la temperatura miren grados centígrados y en grados Fahrenheit y puedes hacer una conversión eso ya es depende de ustedes si quieren la hacen una conversión de parámetros etcétera hasta aquí tendrían que llegar para el tema de ambos sensores sensor de humedad de suelo y el sensor de temperatura y humedad ambiente que estamos viendo que es el DHT11 y el DHT22 hay alguna consulta hasta acá sé que solamente estamos viendo la parte teórica pero les digo yo los voy a reforzar con el tema de los códigos en este instante voy a mandar este libro en este instante se los voy a mandar este PDF donde en este PDF no solamente van a encontrar estos sensores que sensores más vamos a ver bueno no los quizás no los toquemos en profundidad con ustedes pero les va a servir para el tema de sus aplicaciones tenemos miren está el BMP 180 el sensor está el IL83 el IL69 el DS18B20 de temperatura también solo el clock está el MQ que es el sensor de gas ya lo hemos visto el sensor ultrasonico está el sensor PIR está el TIT sensor está un sensor de micrófono un sensor de suiteo están las tarjetas RFID ¿qué son las tarjetas RFID? ¿alguien ha escuchado este nombrecito? no ¿tienen coche? ¿sus papis tienen coche? sí listo cuando van a cargar gasolina notan que el coche ingresa a la gasolinería y automáticamente la fotito del coche sale en la máquina quien está vendiendo la gasolina ¿cierto? sí eso es una tarjeta RFID o si no otro ejemplo se han subido al teleférico listo entonces tú tienes una tarjeta en la tarjeta has cargado crédito ese crédito la tienes que pasar por un bastón TIC y te descuentan si no tienes la tarjeta no pases esas son las tarjetas RFID entonces hay aplicaciones para que ustedes puedan construir con estos módulos de radiofrecuencia y aquí está algo que me pedían compañero tú creo que me pediste ¿no? los módulos de relay vamos a ver eso rapidito me vas a recordar ya página 77 luego tenemos lo que es bueno todos estos sensores y dispositivos para que ustedes lo puedan trabajar algo muy interesante que son los sensores de color los sensores GCM un ejemplo que me esté que mi suelo esté húmedo y que me llegue un mensaje no solamente me llegue digamos como un aviso que me llegue un mensaje de texto a mi celular en el suelo del invernadero 4 se encuentra en estado húmedo y ese mensaje me va a llegar como mensaje de texto a mi equipo móvil y yo puedo tomar acciones y ver inmediatamente me entro a la web y puedo tomar puedo agarrar y puedo empezar a activar las bombas desactivar las bombas este es otro sensor que ustedes lo pueden ir trabajando vamos a ver esto de acá a lo que me preguntaban nuevamente lo que hemos hecho en potencia en aula el relé en los módulos de relé para terminar página 77 era no página 77 aquí está ahí está estos son los módulos que hemos trabajado en aulas recuerdan todos estos módulos aquí te dice cómo lo vas a conectar nuevamente ya el común te dice normalmente abierto normalmente cerrado ¿cómo tendrías que conectar? entonces aquí viene la solución ahí está este es el esquema tachicocos para que lo puedan trabajar ustedes y en vez de trabajar con leds trabajemos con módulos de potencia el compañero que me estaba preguntando con este esquema ya estaría todo claro sí sí ya es o sea en vez de colocar los leds yo voy a colocar aquí las entradas recuerdan estas son las entradas todo esto que estoy marcando es entrada vamos a colocar aquí un texto esas son entradas y todo esto que vamos a mostrar acá esas se llaman salidas ¿no? o sea es la salida del relé esto va a ir a 220 esto de acá ¿no? 220 de tensión alterna por si acaso ¿no? tensión alterna así y este otro lado de acá es acá es este es de acá mi salida de led acá iba el led en vez de led yo le voy a insertar a este módulo y de este módulo me va a conectar a mi foco nada más esa es la única diferencia de todas maneras aquí lo tienen hechito y también hay un código para que hagan la prueba solamente es cargar el código y va a funcionar ¿hay alguna duda? ¿alguna pregunta? chico ¿tienes focos? dije y para encender tres focos al mismo tiempo básicamente simplemente tendría que entrar las entradas del Arduino tendría que insertar a cada módulo de relay ¿verdad? claro 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 eso es lo que bueno me dices tres focos al mismo tiempo en este caso yo voy a conectar ¿cuántos focos? dos ¿no es cierto? porque tengo un relay y otro relay y aquí se supone que tendría también dos entradas ¿no? dos entradas no más tengo aquí tendría que tener dos salidas ¿no? aquí dos LEDs tendríamos y en vez de los LEDs yo les conecto acá si quiero tres me compro o un módulo que tenga para tres o voy a unir otro y entonces ya tendría que tener tres salidas y aquí tendría que conectar tres focos ¿ve? sí correcto ¿alguien más? ¿alguna otra duda? chico ¿todo claro? sí ya miren yo les voy a pedir lo siguiente yo les voy a dejar este textito se los voy a pasar el mismo que estoy trabajando acá pero necesito que no lo guarden en su material necesito que lo lean lo lamentable es que esté en inglés pero ustedes saben que todo ahora los mejores textos vienen en inglés trataremos de entender porque ustedes además son de sistemas y siempre están con el idioma inglés en todos los softwares que están trabajando entonces por favor esto bueno este librito que sea su biblia para trabajar con todos los sensores hagan la prueba todos los códigos que ya tienen acá solamente es cargar yo les voy a pasar el código de los dos sensores que hemos visto ahora en este instante lo voy a cargar en archivo comprimido y ustedes lo van a poder descargar y solamente es lo cargan al ID lo bajan a la placa Arduino y lo hacen la prueba ahora su reto ¿cuál va a ser de ustedes? hacer esos parámetros que hemos visto del sensor de 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 humedad del suelo en maceta que me muestre esos tres parámetros ya ese que sea su reto de ustedes y a ver si lo pueden lograr ¿les parece? ¿sí? ya a ver veremos parece que tú nomás estás viniendo a la clase los demás se han dormido no tienen micrófono Jorge Beimer Jorge Beimer Jorge es como nuestras credenciales dice correcto sí es como las credenciales que ustedes están trabajando es como cuando entramos ¿no? a la universidad esas son las tarjetas de refit y y ese librito bueno espero que les sirva chicos ¿qué más? háganme más preguntas antes de terminar nos daremos cinco minutos para las preguntas consultas dudas y yo inmediatamente ya les voy a pasar lo que es los códigos todas las preguntas que quieran hacer fuera de esto también les voy a enviar esto a ver esperen un ratito hasta qué temperatura soporta porque necesitamos un sistema de calefacción interna y no quiero dañarlo nuevamente hasta qué temperatura soporta porque necesitamos un sistema de calefacción interno y no quiero dañarlo bueno estos sensores que tú vas a trabajar lo primero para ver hasta qué temperatura soporta dependiendo al sensor que tú vas a utilizar tienes que descargar su datasheet y ahí te van a salir los parámetros en tu caso tú me estás diciendo que lo vas a trabajar lo vas a hacer trabajar para un sistema de calefacción ya no tendrías que utilizar un sensor como estos porque lo vas a dañar en tu caso vas a tener que utilizar un sensor de temperatura un famoso PT100 te lo voy a escribir acá sensor de temperatura PT100 este sensor de temperatura PT100 ya es para lo que tú quieres una parte de calefacción interna que tiene ya mayor temperatura o sea alto grado en temperatura este PT100 generalmente trabaja en la parte industrial entonces mucho depende yo qué ambiente voy a controlar qué cosa quiero medir qué quiero hacer según a eso es donde ustedes van a ir dándole en aplicaciones algo más chicos no a ver los demás jason no tiene dudas jorge todo claro o algo más o jason y si lo puedo mandar un diagrama más tarde cuando ya lo esté por conectar antes de conectarlo para no quemarlo super sabes que si lo haces a mano alzada no me hago problema una fotito pero indícame no qué cosa vas a hacer todo aquello y yo te respondo inmediatamente y enviarlo al grupo para que así tengas tengamos también una ayuda para los demás compañeros te parece ya jorge todo claro entonces chicos el día de hoy hemos visto sensor de humedad en un solo pack que es el de ht11 y el de ht22 y el y28 o el y26 que sería el sensor de humedad en suelo entonces cuál es el reto de ustedes trabajar ambos ya tienen el material carguen hagan la prueba tienen los videitos y también les voy a enviar un enlace a ver eso les mostraré antes de terminar por favor esperen un ratito que dice aquí es como nuestros credenciales deberíamos imprimirlo alfredo quiere imprimir no entiendo que quiere imprimir alfredo a ver espero no entiendo esperamos un ratito ahí está el reto que ustedes van a tener que hacer para sus proyectos una vez que hagan trabajar el DHT11 como lo ven aquí en pantalla pueden observar la pantalla ya listo entonces una vez que tengas esto su reto de ustedes es ahora trabajar con estos shields porque el proyecto no solamente se va a quedar lo haré trabajar el sensor me funciona, me lee ya, es lo que les decía tienen que hacerlo trabajar con estos shields y estos shields que se llaman son los shields Ethernet o sea que el parámetro de la humedad y temperatura me tiene que mostrar en la web me tiene que mostrar en la web y para eso se utiliza el módulo ESP8266 ahora si me entienden donde tenemos que llegar a nuestro máximo logro de nosotros aquí les voy a pasar miren yo quiero chicos que ustedes ya vayan adelantándose a esto por eso les estoy enviando el otro libro y también les voy a enviar este texto solamente del módulo Ethernet o sea de la web que es este pack de acá con este pack de acá yo puedo hacer esta comunicación en la nube y les voy a mandar este enlace para que ustedes hagan copy page de todo esto de acá y vean directamente como nos vamos a transportar en la nube y mediante direcciones IP que vamos a colocar los parámetros lo vamos a tener registrados en la nube entonces tienen tres trabajitos primero hacer correr en sus casas por separado estos de acá para ver si parametriza o no el DHT11, DHT22 y el sensor de humedad de suelo seco de suelo y luego leer bastante sobre el módulo ESP8266 y por último el sensor de suelo hacer trabajar en los tres parámetros que me lea suelo seco suelo húmedo y suelo semi húmedo esos trabajos serían chicocos yo les voy a pasar todos estos links que tengo porque necesito que ustedes ya vayan profundizando son este de acá les voy a pasar este otro que es muy bueno hay uno que es completo a ver esperenme no recuerdo donde lo hemos puesto este otro tutorial hay uno que es re re completo aquí está tutoriales arduino completo no sé si alguien ha entrado a esta página por si acaso arduino en español dice el kio04.com el IOT ya miren aquí está el el módulo que quiero que trabajen y tienen n tutoriales para que ustedes puedan trabajar n tutoriales lo único que hacen es hacerle un click al tutorial que les gusta lo descargan aquí está miren el SP8266 todo sobre el el módulo y empiezan a trabajar se los voy a pasar esto y aquí tienen varios miren aplicaciones sensor de temperatura y humedad infrarrojo con RFID para lluvia con RTC etcétera con humo ya están mezclando humo temperatura humedad RFID etcétera esto más se los dejo muchachos y con esto yo creo que ya están servidos para empezar a trabajar solitos y arrancar y hacer volar su imaginación si alguien tiene alguna duda consulta para antes de irnos y yo empezar nos pueden mandar algunos libros para trabajar con 220 tengo miedo de que me hablo al ir haciendo esto como no te entiendo si tiene algún libro hecho para reforzarlo del módulo de potencia para trabajar con voltaje por venta ya lo voy a buscar en este instante no hay libros pero si te puedo mandar esquemas con esquemas yo creo que ya estarían para que entiendan como se conecta ya listo enseguida eso más les voy a enviar que dice a ver si Inge hoy quería hacerlo pero casi me electrocuto porque que ha pasado no podías conectar Beymar casi me electrocuto si ya voy a mandar un poquito de material de refuerzo para esto de las conexiones libros de eso no hay pero si quizás se les va a ayudar del libro del sensor y unos cuantos esquemas que hemos trabajado como 10 positivas ¿les parece? listo entonces yo envío chicos toda la información el día de hoy y ustedes por favor empezamos a correr el siguiente viernes no sé si nos vamos a ver o no dependiendo a estos problemas sociales en el caso de que no haya clases seguimos trabajando por este medio y en el caso de que se habiliten nuestras clases ustedes ya tendrían que traer los dos sensores el de HT11 y el de HT22 y el sensor de suelo pero ya directamente funcionando y solamente quizás algunos parámetros corregir en aula ¿les parece? también sí súper a ver ¿qué dice el compañero Jorge Alfredo Zorrilla? súper dice dije lo de la maqueta que teníamos que hacer lo de con el sensor ultrasonico para medir el tanquecito igual pues necesito eso también lo que pasa es que estos problemas nos han hecho tiras totalmente entonces ahorita por ejemplo ese trabajo seguimos arrastrando ¿no es cierto? sí tienen que traer ustedes la maqueta en dos tanques les había dicho ¿no? y tiene que prenderse ¿se acuerdan? no tiene que prenderse nivel mínimo nivel medio y nivel máximo y tiene que prenderse una bombilla ¿no? un foco para que nos alerte o alguna alarma no sé pero tiene que trabajar algo con 220 ¿no? eso igual eso es de antemano para revisar eso ya es parte del trabajo del hito que nos corresponde entonces por eso les digo inmediatamente haya clases ustedes ustedes automáticamente traen todos los trabajos yo directamente vamos a revisar y de ahí sale su nota porque si se han dado cuenta hasta el momento no hemos subido las notas ¿por qué? porque las actividades se han parado en la universidad entonces del mismo modo nos van a decir eso en la universidad activamos las clases y tenemos toda esa semana para cargar notas ¿y yo de dónde voy a sacar las notas? de lo que ustedes van a traer en este caso ya se han acumulado trabajitos serían los tanques con el ultrasonico medio y medición de distancia y estos dos sensores que hemos trabajado el de HT11 y de HT22 y el de suelo y la aplicación también es la maceta ¿no? van a traer ahí macetitas y ahí vamos a colocar los sensores y tendríamos que ver el sensor de temperatura vamos a ver con la temperatura ambiente como va a estar con foco lo vamos a aproximar el foco y ahí inmediatamente los parámetros tendrían que cambiar ¿sí? ¿se entiende? sí, sí ya chicos entonces si no hay más consultas bueno un gustazo haber compartido la clase el día de hoy estemos atentos me mandan cualquier duda al grupo y yo voy a ir subsanar y antes de colocar como dice el compañero alterna mándenme un pequeño esquemita o si no un videíto cortito mándenme esto estoy haciendo esto estoy haciendo estoy haciendo está bien y yo les voy a responder ¿les parece? sí ya chicos bueno entonces saluditos y nos vemos chicos sí listo chaucito 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 Gracias por ver el video